Feliz aniversario Feliz aniversario para todos los devotos Que como tú nos abrazamos de la Santa Cruz Damos gracias a Dios por tan grande regalo Nos ha mandado un ángel que ha bajado del cielo Para darnos cariño, para darnos consuelo Para ser nuestra amiga, mensajera del cielo 50 años mi niña, caminando contigo Por arroyos y montes, por cerros y cañadas Para llegar a tu ermita, en esta marcada Y decirte contentos, bienvenida a Santa Elena Año 1973 73, 24 de mayo Fecha tan memorable Pues viniste buscando El bien de este pueblo Que te venera y te implora Pidiendo tu consuelo Celebramos alegres El 18 de agosto Con un ramo de flores Y cantando mañanitas Festejando tu día Mi fiel Santa Elena Dando gracias a Dios Por tenerte mi reina Feliz aniversario 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 Gracias.